¡Suscríbete al canal! ¿Quieres ver los mensajes de tu tutorial mientras puedes cambiar la opción más adelante? ¡No! No, porque aquí nosotros siempre vamos al límite, tomamos riesgos, aunque a veces algo nos termina jodiendo, pero el punto es tomar riesgos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya no me queda nada aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde estoy? Ok, ya estamos en este... No sabría cómo decirlo, así el DLC y parece que estamos manejando al hermano de Dante, al medio loco Berthild, que definitivamente no parece que nos llevemos muy bien. Ok, me pregunto si las habilidades serán similares, o sea, puedo hacer... los... wow... Pero mira esos lagazos, papu... Bueno... Y me caí... No... ¡Oh! ¡Qué pedo! Ok... No entendí que pasó ahí, pero bueno... Sigamos supongo... Ok, se está laggeando mucho para mi gusto... No me gusta esto... Ok... Ok... Ah, esa es su forma de saltar... Bueno... Oh... Lagazos... Everyway... Pero está demasiado fuerte para mi gusto... A ver... Ok... Oh... Ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo, ya veo... O sea, parece mentira, pero lo pendejo me estoy muriendo demasiado... Me estoy muriendo demasiado... Ok... Bueno, tiene sentido... Ah... Me morí... De nuevo... Ah... Puta madre... Ok... Uh... Eso está muy cerca... Neta... A ver... Creo que ya me acostumbré mucho a manejar a Dante... Porque de plano... No entiendo... Porque de plano no entiendo el cómo manejar... Ok... Esta es tu espada... Ah... Ah... Pendejo... Esta es tu espada... Esta es tu espada... Ah... 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 Ya me voy a morir aquí... Ah... Ah... Oh... ¿Por qué? Ya quedas así... Ah... Ah... Sí, ya al borde de la muerte... Ah... Sí, ya al borde de la muerte! me intento voy a morir ¿o no? voy a continuar bien ya volvimos al punto de partida en el que estábamos vamos a tratar de hacerlo mejor esta vez bueno al fin lo logré ahora se van a armar los putazos si no puedo usar esa forma parece que Berger se emputó vamos perfecto oh si se arman los putazos ok es similar y a la vez diferente vamos ok no lo hicimos nada mal parece que no hemos perdido tanto el toque aunque si estoy más en serio yo de yo de pendejo haciéndolo de una manera muy castrosa bueno ya saben bueno ya saben ríndate a Berger no no pobre Berger te has perdido ok necesito almas necesito poder maldito adante ok un fragmento espero obtener más a lo largo de este juego o esto se va a descontrolar ok sin duda es muy diferente al que tengo acostumbrado ok me morí ok me morí me morí me morí me morí ok ok vamos bien pero aún puedo explorar esa área ¿no? aún podré no pero aún puedo explorar esa área ¿no? sí 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 pude y ahora listo 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 vamos 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 si los lagazos no nos interrumpen obviamente vamos a ver que más hay aquí ok y uno más ya siento el poder voy a colocar que? bueno te aprecio dimit 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 D oh oh ¡Suscríbete! 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 Menos lagazos, pero lo logramos Venimos de aquí y podemos seguir adelante Aunque ya estoy medio muerto Las habilidades de Verdi, Yamato o espejismos de espadas Vamos a intentar Parece que la Yamato está overpower Bueno, Verdi el estado overpower es la Yamato la que nos queda debiendo un poco Ok, le vamos a comprar uno de estos Y acá no está Virgil, está lo mejor ¿Sí o no, Virgil? Listo, es hora de los putazos A ver, de nada, pinche Dejamos a Virgil en la mierda Hijo mío, estás... estás muerto ¿Qué? Como yo Pero puedes escapar, debes intentarlo La luz, busca la luz y sal de aquí ¿La luz? Vale O sea que aquí el buen Virgil no estaba corrompido del todo aún A ver No me deje A ver, a ver Según es en esta casita En qué parte de esta casita Es una parte que no alcanza A ver Ok, bueno, vámonos No encontré cómo llegar Hay más casitas por aquí Por aquí Por aquí, por allá Por aquí Por allá Por allá A ver, no puedo llegar Sí, sí, ya lo sé Te estás muriendo, Virgil Toma 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 ¡Mierda! Eso es que hay metal Oh, mierda Oh, doble mierda Ok, listo, lo hicimos bien Pero Pero iba Ok Pinchas lagazos Me jodan de repente el juego Ok Ok, ok Neta, morí en esa parte Me jodan de repente el juego Y me regreso aquí Oh, de madre Wow Bueno, es casi lo mismo que con Dante Casi Solo que O sea Sus poderes Son muy Similares Toma 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 Para Roco Me emocioné De más Toma 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 No sabía que eso iba a pasar. No sabía que eso pasaría. No, no es... Llega a penas, llegó a penas. Oh, tu madre. No, ah, neta, ahí ya no sé qué hacer Uff, puta madre Uff, lo sé yo Igual abandone Uff, uff ¿Qué tal arriba? Miren esos lagazos Every way Toma Vamos Uy estoy al límite me voy a morir Oh me morí Pero como me voy a rendir contra estos mierdas Y aquí les va su una de las manos Power. Toma. Aquí les va el Iwano Power. Y así se me abrieron las puertas. Las puertas del cielo. Vergil, espera. Estás en peligro. Hola Vergil. No irás a ningún sitio. ¿Qué es Interma, no? ¿Ser vencido otra vez? No. ¡No! Ok, no nos fue muy mal Al fin llego el sonido A ver Realización 50%, tiempo lo hice de la mierda Puntos de estilo C Utilice un objeto y morí dos veces No, si, me fue de la mierda Diseño Diseño ¿Verdiel no tiene ningún traje alternativo? Ni él ni Yamato Ok, bueno Lo dejaremos hasta ahí En este video Espero que les haya gustado Denle like, suscribanse Eso hace que en verdad Sepa que les gusta esta serie Sin nada más que decir Yo soy Dark Nos vemos en la próxima Chao ¡Suscríbete al canal! Que es mi video Del Facebook Gracias por ver el video.